Muchas gracias. Bueno, esta primera parte la cerraremos con una pieza de un compositor cubano llamada Paisaje Cubano con Lluvia y bueno, el nombre lo dice todo, ¿no? El atento observador se dará parte de los distintos tipos de lluvia retratados en la pieza misma que es mucho, muy descriptiva y rica en el ángel de ese lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.